Agua bebe, que amor hace entero Agua bebe, que amor hace entero Agua bebe, que amor hao, que amor hao Your love is rain, my heart a flower I need your kiss or I will die My very life is in your power With a foolish fetish only you and I Agua bebe, que amor hao Agua bebe, que amor hao Agua bebe, que amor hao Agua bebe, que amor hao, que amor hao Agua bebe, que amor hace entero Agua bebe, que amor hace entero Agua bebe, que amor hao, que amor hao The rain can fall on distant deserts Oh, the rain can fall upon the sea Oh, the rain can fall upon the flower Since the rain can fall, let it fall on me Agua de beber, Agua de beber, Camorau Agua de beber, Agua de beber, Camorau Agua de beber, Camorau de terro Agua de beber, Camorau de terro Agua de beber, Camorau Agua de beber, Camorau de terro Agua beber, camorau se teo Agua beber, camorau, camorau Thank you